Gol, 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 gol Auso nervioso, con pierna derecha ante la mini salida de Iker. En el 17, el Barça empata. Real Madrid 1, Barça en Río 1. Al gilicórner, peligrosísimo, brazo derecho de Xavi, extendido. Hay estrategia, puede marcar el segundo en cuestión de minutos. Allá va Xavi, Xavi la pone. Puyol, gol, 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 gol. Puyol, gol, 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 gol. Joder, gol, 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 ¡Gol de Messi! Marca el Barça, lo decíamos, era un recital, solo le faltaba perdonar y perdonar, hasta que el pilón, el martillo, tremendo el martillo, de Messi puso el tercero en la cuenta del Barça. Real Madrid 1, Barça 3, marcó la pulga Messi. Gil y córner, Barça defiende, Madrid ataca, Robén la pone, ¡Gol! El Barça son madres, a balón parado, Ramos en el segundo palo, remata de cabeza y pone el 2-3. ¡Ojo que hay partido! ¡Ojo que Guardiola ya le gritaba que no se había acabado! Marca el Madrid, marca Ramos, Real Madrid 2, Barça 3. No hay fuera de juego, aquí viene el cuarto, chaval. ¡Cántalo conmigo! ¡Gol! Este es increíble, este es increíble. ¡Gol en red! Para volver a sentenciar el partido. Pase de Xavi, Casillas que sale mal, no mide bien y Thierry Henry como los niños pequeños, marca el cuarto del Barça. Messi, Messi para Xavi, y ¿por qué no ahora? Hay falta, aplícale de la ventaja y aquí lo tienes. ¡Gol! ¡Y llegó la manita! ¡Qué golazo del Barça! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué pedazo de jugada del equipo blaugrana! Hay algunos aplausos, eh. ¡Qué golazo del Barcelona! Espera, espera, que va esto, que va esto. Se la pide Piqué, se la pide Piqué, se la pone todo Piqué. ¡Otra vez Casillas! ¡Piqué chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lleror Piqué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Piqué! ¡En el 37 llega el sexto! ¡Quedan 7 minutos! ¡Santiago Bernabéu! ¡Verlo para creerlo! ¡Real Madrid 2! ¡Barça 6! ¡Es curioso porque hemos sentido...